¿Qué es el E3? Es la mayor feria de videojuegos que existe en el mundo. Se celebra cada año en la ciudad de Los Ángeles y acoge presentaciones de las principales compañías de videojuegos. La feria está dividida en dos bloques, las conferencias y más demos que se muestran en el Convention Center. El Convention Center es un palacio de congresos gigantesco que del 13 al 15 de junio acoge todas las novedades de este ocio que tanto nos gusta. Pero los días previos, como os contamos, ya hay citas importantes. No os preocupéis que os lo explicamos todo. Comienzan el sábado 10 de junio a las 9 de la noche hora española con Electronic Arts. La empresa mostrará juegos como Battlefront 2. Al día siguiente, el domingo 11, tendrá lugar la conferencia de Microsoft a las 11 de la noche hora española. Preparaos porque toca conocer todos los detalles sobre Project Scorpio. Después de Microsoft, tendremos que echarnos una siestecita muy corta o amenizar en madrugón con partidas, porque a las 6 de la mañana viene Bethesda y no precisamente con pocas sorpresas. Recordad los rumores de The Evil Within y Wolfenstein. El mismo lunes, a las 7 de la tarde hora española, tendrá lugar el PC Gaming Show, que ya sabéis que es el programa que organiza PC Gamer para contarnos todas las novedades que están preparándose para la Master Race. De las 7 pasamos a las 10 de la noche para seguir la pista a los anuncios de Ubisoft, donde se espera que veamos el nuevo Assassin's Creed en Egipto y la locura de la secta religiosa de Far Cry 5. Y otra vez, toca restarle horas al sueño para ver qué tiene preparado Sony. Será en la madrugada de lunes al martes, cuando la compañía de PlayStation 4 nos enseñe su artillería. Ya sabéis, God of War, Days Gone, The Last of Us 2. Ya el martes por la tarde, a las 6, y tras haber descansado un poco, nos espera el Nintendo Spotlight para conocer todas las novedades que se acercan a Nintendo Switch. ¿Ha terminado ya la maragunta de conferencias? Pues no. La editora de juegos independientes de Vulver Digital organizará también una sesión. No se ha anunciado cuándo es aún, pero no nos la perderemos porque nos encantan los buenos juegos indies. Y vosotros os preguntaréis, ¿cómo vamos a sobrevivir a todo esto? Pues con mucha pasión, porque los videojuegos nos encantan. Y también con bastante café, para no caer rendidos ante el sueño. Esperamos que todos vosotros nos acompañéis en la cobertura del E3 que estamos preparando. En unos días estaremos en Los Ángeles para traeros todas las novedades del evento. Llega la hora de ponerse a trabajar. Mandadnos todo vuestro apoyo en forma de likes. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.